Entra más me lo mamamos, me creces, cabrón. Tú sí que vas a mamar con lo mío, cabrón. Usted lo que hace es un ridículo, cabrón. Dolor de cabeza lo que me des tu música. Calla trece, me lo seguirán mamando y más me creces. Vas pa' los tiburrones y tus restos pa' los peces. Tu música da sueño y disque, ritmo inteligente. Goku no te quiere tirar porque eres un mequetrefe. Yo no soy calle huele, bicho, yo no hago esto por fama. Solo sé que tiro un cortito, esto huele, bicho me lo mamán. Yo que tú bota truco, tus ritmos están obsoletos. Tus ritmos son charrerías, lo sabe, truquillo completo. Uno pega en perro y lo sabe, el mundo entero. Pa' mí eres más fácil que la tabla del cero. Cuando el ledo del cerro, cabrón, no soy segundo, soy primero. Y no voy a descansar hasta que me quede con el mundo entero. Con el mundo entero. Sigue rimando con salchicha, dientes de ajo, esa es loquera. Pa' mí, tú eres autista, te estás buscando. Tremenda guerra, tirándole a una persona después de muerta. Ya no te quiere ni en Trujillo, ni en la perla. Aquel tiene frenillo, pero tu mente está hueca. No entiendo tanto, gramey con esas aljetras, pendeja. Voy a tener que grabar porquería. Lo que era, a ver si me pegó en esta mierda. Caracho, grabaste borracho, por puerco te va a seguir atormentando el espíritu de pacho. A que le di una mujer, pero tú eres más puerco, tirándole a alguien después de muerto. Tú no eres calle y te voy a partir la nombre de Red Bull. Creo que pegas más si te metes a rockero. Y creo que pegas más si te metes a rockero. Tengo a ti que pusimos los muñequitos en Disney. Tú estás en un viaje de fenta, lo gastas tú en cerveza y ping-ping. Buscando más pautas, más fama, más view, payaso como Rintintin. Nueve minutos aburriste a los dos, ya cabrón, tú eres un trillis. Tengo a ti que pusimos los muñequitos en Disney. Tú eres en un viaje de fenta, lo gastas tú en cerveza y en ping-ping. Buscando más pautas, más fama, más view, payaso como Rintintin. Nueve minutos los dos aburriste, cabrón, eres un trillis. Trillis, trillis, wow, 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 wow. Trillis, trillis, trillis. Cabrón, cientos minutos, te vi la barriga de tu vida. Cabrón, tu abuelo, tu pai, con nueve minutos lo que viste fue sueño. Odio, charro. Falla, 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 trece. Entra, mam, vuelo, mamá, momen, trece. Rintintin. Rintin. 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 Gracias.